Bueno, en Derecho hay un principio jurídico elemental y es que nadie es responsable de los actos de otras personas. El hecho de que una persona, que por cierto ha cumplido una condena muy larga por terrorismo y a la que no se le imputan hechos delictivos nuevos, luego ya extinguido y saldado su deuda con la sociedad, porte una pancarta en la que solicite el voto para la coalición Bildu y aparezca la palabra ETA, no implica necesariamente que los miembros de la coalición Bildu, las candidaturas que concurren al periodo electoral, tengan alguna vinculación con esta banda terrorista. Se trata de las manifestaciones de un particular y no tienen más valor que eso. De hecho, el propio Tribunal Supremo ha afirmado y también lo ha hecho el Tribunal Constitucional que las manifestaciones unilaterales de los miembros de una banda terrorista no tienen por qué, por sí solas, constituir un indicio de que otras formaciones cuya continuidad se pretende acreditar tienen vínculos con la misma. La ley electoral sí que permite, cuando haya nuevos elementos de juicio, volver a intentar la disolución del partido político en su caso o bien que se dejen sin efecto esas candidaturas que se han proclamado. Pero para ello es necesario que los elementos de juicio que haya sean muy consistentes, bastante sólidos. Y no sucede esto en el caso. El Estado de Derecho no puede estar permanentemente detrás de las ocurrencias de particulares, como ha sucedido aquí. Es la misma situación que se produce cuando en los mítines de algunas formaciones políticas proliferan banderas preconstitucionales y nadie se cuestiona que quienes concurren a esas elecciones defiendan los valores propios del franquismo, sino todo lo contrario. Aquí sucede.